A veces pienso que tú vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplo tus caprichos, Dios me libre Quien te aguanta, quien te entiende, quien te calla, quien me salva Por favor Por favor Por favor Por favor No te gustó la fiesta porque mis amigos Ya te conocen y no van a estar contigo Porque lo saben que después del primer trago Quien te aguanta, quien te entiende, quien te calla, quien me salva Por favor Por favor Por favor Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque tú Entiendes todo al revés Yo no sé Que es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo ser yo contigo A mi hijo de ella estoy con un castigo Tú habrás sin parar y sin tener ningún sentido Yo no sé lo que voy a hacer contigo Sé ya lo que sé ya te lo tiene perecido A mi familia te la pasas criticando Porque hace mucho que no van a visitarnos Lo que no sabes es que ellos ya no vienen Porque todo lo que haces es hablar Hablar, hablar, llevar Sintomizar 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 No sé No sé Que es lo que tengo que hacer Porque tú Tengo un reggaeton de los cumbia kings A ver todos A la de su pareja bien apretaditos Y canten con nosotros Tengo un reggaeton Jare, 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 j~~ aren, j ă,o rive, j點,�를, iron Boom boom mami yo te vengo a decir las cosas tan lindas que tú quieres no hay Boom boom mami yo te vengo a decir de todas las ganas a que quiero es a ti yo te digo que te quiero locamente Que contigo yo me siento diferente No se ve que no me sacas de tu mente No hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate Que hace tiempo que estoy fuera de combate No se ve como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón hasta que late Te traigo el ritmo, te traigo mi son Boom, boom, mame, mame, late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y dime que sientes con esta canción Siento que me quemo Siento que no aguanto Siento que te quiero Tú no sabes cuánto Siento que me quemo Siento que no aguanto Ven conmigo, baby Ya no esperes tanto Boom, boom, mame, mame, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres saber Boom, boom, mame, mame, yo te vengo a decir De todas las ganas a ti quiero saber Boom, boom, mame, mame, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres saber El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azúquita 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 Estoy harto Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá Te molesta todo el tiempo, no me deja respirar Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña ya no le da para el bar Y dice así Y dice así Que ella no puede faltar Los domingos en la playa ya se quiere acomodar Si te quiero dar un beso nos tenemos que apurar Porque si ella nos descubre hay la que se nos barba Y dice así Cumbia King Cumbia King Te digo rababá, 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 rababá Y aquí te pone la pelota So prepárate que abricocito y va a improvisar En Puerto Rico lo conocemos como el vacilón Y por allá por México me dicen que es un reventón Tira la mano para arriba porque ya llegó El que te trajo el reggae cumbia que te sacudió Y vengo como quiera Esplosivamente ya va cuando te quiera Un poco de cintura y un montón de cadera Amy Quintanilla con la banda entera Para complacer la gente que lo espera Suena me sopuelo Sacúdete con mi ritmo que te quema como el fuego Muépetle, muépetle Báinalo sin miedo Andena, cambela, es lo que yo quiero de ti Los mía kings te ponen a bailar Sacúdete, sacúdete para que pueda brincar Los mía kings te ponen a bailar No cumpla aquí, nos vamos a tripear Los mía kings te ponen a bailar Te digo rababá, 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 rababá Los mía kings te ponen a bailar Y que yo pueda todo el mundo cantar Para mí me digan ye 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 Para mí me digan ye 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 ovuk Agarra a tu pareja y pégale los pies Dale media vuelta y agárrala otra vez Un, dos y tres Muépetle como ves No lo Chan pra elé pues Los mía kings te ponen a bailar Sacúdete, sacúdete para que pueda brincar Los mía kings te ponen a bailar Como el tin, tin Preparos a alejar Siento, siento, río, lloro, gallo, grito, porque no me quede Si yo, trabajo de sol a sol, si ser honesto o estoy relito, yo no necesito que me digan que es lo que puedo hacer Si yo vine de lejos en la tierra, fue porque me he escuchado la promesa, que aquí yo encontraría la manera para poder vivir Siento, siento, río, lloro, gallo, grito, porque no me quede Siento, siento, río, lloro, gallo, grito, porque no me quede Siento, siento, río, lloro, gallo, grito, porque no me quede Siento, súper DVD, pero que no sigues a hacer잖아요, soyлеXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Por mi gente es el que quito, por mi gente es el que canto, es que canto pa' mi jefe, por mi gente es el que quito, y tú al saber que tú piensas que es así, por mi gente es el que canto, es que canto pa' mi jefe, y yo que quiero, y yo que canto, es que hpye, me pido tu piel con una cera de sol, tinto tu cuerpo con un bell, Bando, bando, cuerpo caliente a la orilla del mar Pasa la gente y te quiere mirar Bando, bando, sabes al chocolate Sabes al chocolate, si Beso, te beso, te quiero besar Pase que pase que te quiero besar Música lucida y te quiero besar Bando, bando, bando Cerca de ti y solo quiero bailar Quiero una orquesta que se ponga a tocar Bando, bando, bando Sabes al chocolate, sabes al chocolate, si Beso, te beso, te quiero besar Que no pare la música de sonar 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 Que no pare la música Quiero bailar Quiero bailar Voy, yo loco por ti Cuando te voy a venir No sé ni qué decir Y no encuentro una manera de decirte Lo que siento que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Ya lo ves, yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Para que tú estés conmigo No te tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente contigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Conmigo niña Quiero pasar los días Este es un mix de César y DJ en vivo Por la calle De la mano Platicando Con mi amor Y voy Recordando Cosas serias Que me pueden suceder Pues ya Me preguntan Que hasta cuándo Nos iremos A casar Y yo Te contesto Que soy pobre Que me tiene Que esperar No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Que yo no tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Las sonras son de azúcar Con el ritmo suficiente Pa mover el mundo entero Con el ritmo que yo traigo Mira Con el ritmo y el sonido Mira Por eso yo sigo y digo Mira Para que te sientas Mira Yo sé Yo quisiera Yo quisiera Tener todo Para que te sientas Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Que yo no tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Te puedo querer